Este rubio, ¿a qué parece peluquería? Pues no, empecé a teñirme en casa porque hace 10 años descubrí Olia y ha sido mi mejor cambio. Olia potenciado por aceites, la coloración número uno sin amoníaco. Este es el rubio que quiero, brillante, con reflejos y sin canas. Noto mi pelo más cuidado que nunca. Yo me tiño en casa y solo confío en Olia. De Garnier, naturalmente.